Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. ¿Se puede prevenir un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Podemos prevenir la anoresia, la bulimia, etcétera, en el mundo en el que vivimos, en el que parece que la estética se le da tanta importancia, etcétera? Pues hoy tenemos con nosotros la tercera parte de la entrevista con Sheila Mulero, que es psicóloga especializada en la nutrición, y que nos va a hablar precisamente sobre esto, sobre la prevención de los TCA o trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a ver cómo hacerlo. Así que os dejo con la entrevista. Y hablando de prevenir, la siguiente pregunta es ¿Se pueden prevenir de alguna manera estos problemas? Claro, lo que te decía antes, ¿no? Esta forma de intentar inculcar o educar de una forma diferente a nuestros niños y a las nuevas candidaciones desde una autoestima sana, una autoestima completa, ¿no? En la que no nos valoremos ni nos rijamos por unas condiciones bajo las cuales querernos, sino que nos queramos sin condiciones y que busquemos ser lo que queramos en el sentido de si yo quiero ser abogado, pero me voy a tener que esforzar mucho, me voy a tener que estudiar mucho, me voy a tener que... Y todo eso implica también una tolerancia a la frustración, impaciencia, esfuerzo, disciplina, pero sin que eso limite mi autoestima y mi valoración propia, ¿no? Y lo mismo con cualquier otro aspecto estético, que no nos valoremos o dejemos de valorar en función de nuestros resultados, sino que nos centramos más en el proceso y en hacer las cosas con pasión y desde un esfuerzo y unos valores más allá de lo que se supone que hoy en día, ¿no? En nuestra sociedad lo más importante es que seas productivo, lo más importante es que seas guapa, delgada, tal... A ver, es como, ¿por qué? ¿Esto dónde nos lo han inculcado? ¿Y por qué nos lo creemos? ¿No? Porque al final, bueno, pues durante mucho tiempo nuestra sociedad ha sido machista completamente y la mujer era el canon estético, ¿no? Tenía que ser con curvas y la que estuviera en casa y preparada para hacer todo y superwoman, ¿no? Y todo eso pues afecta también a nuestra sociedad actual. Obviamente hemos evolucionado mucho, les adiós, pero... La cuestión es que eduquemos, ¿no? En una autoestima de verdad sin condiciones. Y yo creo que eso... Y la educación emocional, que también falta mucho por trabajar ahí. Entender todas las emociones que tenemos dentro y darle espacio para escucharnos, para ver qué necesitamos, para ver qué nos pasa, porque muchas veces tenemos ansiedad y no sabemos por qué. Tengo ansiedad, tengo ansiedad y me como en toda la nevera, pero esa ansiedad está ahí como señal de algo más profundo. Entonces, a efectos prácticos, ¿qué podríamos hacer? Porque veo que, por ejemplo, es muy importante el tema de tener un autoconcepto adecuado de ti mismo. Supongo que eso está bastante relacionado con cuál sea tu comportamiento. Y el tema de la educación emocional, al final se trata de ver situaciones que te hacen tener cierto comportamiento y conseguir relacionar estas situaciones con este comportamiento para poder saber por qué esa situación, ¿no? ¿Qué consejos a nivel práctico podrías dar? A ver, así en general lo más importante es que seamos conscientes de que las emociones no son negativas por sí mismas ni positivas. Las emociones están ahí, ¿no? Y hay que darle espacio a entenderlas, a escucharlas, a saber qué es lo que siento y por qué, ¿no? Y pues hay emociones que ni siquiera hay personas que sepan ponerles nombres o que no saben qué les pasa, ¿no? Entonces, si yo no le presto esa atención, pues lo voy a ir ahí guardando, ¿no? Y voy a ir tragando, tragando, tragando y al final por algún lado sale o por algún lado peta, ¿no? Y luego me duele la cabeza todo el día o luego tengo unos dolores de espalda horribles o estoy siempre tenso, siempre me fracturo, siempre... Y al final el cuerpo de alguna manera te lo llama, ¿no? La atención va a decirme, hazme caso porque no puedo más, ¿no? Entonces, así como a nivel general, pues si no sabemos cómo atender a esas emociones, buscar ayuda porque para eso estamos, ¿no? Los psicólogos y bueno, al final también hay muchos libros, en internet también cada vez más hay vídeos, hay que tener cuidado, hay que hacer un buen filtro, pero pues bueno, atender a mis emociones, ¿cómo hacerlo? Buscar ruedas de las emociones que siempre es una herramienta que doy en terapia, que es tan fácil como buscar en Google, rueda de las emociones, ¿no? Y hay un montón de emociones distintas basadas en las emociones básicas y como un montón de acepciones diferentes que, pues por ejemplo, la nostalgia, ¿no? Que es una mezcla entre tristeza y felicidad, ¿no? Y se supone que son contradictorias la tristeza y la felicidad, ¿no? Y qué curioso, pues es una emoción la nostalgia. Es bonito a la vez que una parte es triste, ¿no? También porque echas de menos a algo como que ya no está o que tal, o que te produzco felicidad y esa mezcla de emociones, ¿no? Pues todo eso tenemos ahí dentro y de esas emociones tenemos miles, ¿no? Al día y si no le hacemos caso, pues tiramos como podemos, pero luego pues pasa factura por algún lado. Entonces, aprendizaje sobre uno mismo de gestión emocional, súper básico. Vale, o sea que este tipo de, algunas emociones pueden ser las que hagan que para deshacernos de ellas, digamos, se llegue a ciertos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, lo que dice de tener una baja autoestima, pues dice, vale, si controlo mucho lo que como, me va a subir la autoestima porque esto no lo hace casi nadie. Y entonces yo ahí me libro y al final eso te lleva a un pensamiento que te está limitando porque vas a decirle que no a salir con tus amigos a tomarte una hamburguesa, por ejemplo. Exacto, sí, 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 total.